Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Hail Breach y ya sabéis lo que toca Sentarnos en este banco que ha salido mal, yo no entiendo Chicos, de verdad, decidme en comentarios, por favor ¿Esto es un bug que no saben arreglar o qué pasa? Es que mirad, es que sale, esto siempre sale por aquí, pues mira, sentadito aquí en la puerta Ala, el bug que nunca se terminó Es que, es verdad, eh, no se termina nunca ese bug, no lo arreglan Bueno, pasando del bug, pasando de todo Ay, mira la sombra, hasta mi colita Han hecho la sombra, wow, madre mía, está la colita, mira, mira la colita Mira la colita, la colita me persigue, la colita me persigue Jejeje, como mola tú Vale, pues vamos a intentar escapar, lo que pasa es que hoy nos vamos a ir por aquí, ¿vale? Para no salir siempre por el saltito Es que siempre salgo ya por el salto ¿Qué quieres que os diga? Pillé el truco del salto, se sale súper rápido Porque es que se sale súper rápido Y nada, pues ya me quedé con aquello Pero bueno, vamos a volver a salir por aquí Ah, bueno, mira, no me hace falta ahora ir a por el coche aquel Porque hago así, hago así Y lo cazo, acuérdate que puedes spawnearlos Hoy voy a ir de clásico Hoy voy de clásico yo Me apetece Un poco aquí de... ¡Oh, qué guapo! La llanta detrás también, mira ¡Qué guapo! Eh, pero me tengo que cambiar la llanta No me gustan las que llevo, eh A ver, un momento Eh... ¿Borde? ¿Borde? ¿Borde será la llanta, no? Sí Vale, eh... ¿Cuál me pongo? Es que se ve un poco A ver... ¡Oh! Las de Roblox, pero se ven muy mal Las de Roblox se ven mal ¡Ojo estas, eh! Ajá Las espirales, venga Ahí vamos Para marearnos ahí Mira, mira, mira Mira, la de atrás mola mucho ¡Uy! ¡Qué mareíto! Vale, perfecto Cuidado Cuidado, eh El coche este tiene su clase, eh Tiene... Tiene su cosa Este coche que nunca lo cojo Vale, a ver Vamos a robar esto Y chicos, por cierto ¿Alguien sabe cuando empieza la Season 3? Déjamelo también por comentarios, ¿vale? Y recuerdo chicos Que estamos en pleno sorteo Así que mucha suerte Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Activar Notify Que está en la descripción Ir a mi perfil de Roblox También que está en la descripción Eso ya está robado Eh... Luego también en Instagram Chicos Tenéis que ir a Instagram Seguirme En las fotitos Darle me gusta Comentar algo en las fotos Que veo que lo estáis haciendo Además Dentro de poco Os subiré o habré subido una nueva foto Así que ya sabéis Darle un montón de caña Pero sin comentar Nada relacionado con Roblox Ya lo sabéis, ¿eh? Nada relacionado con Roblox A ver Un momento Vamos a ir al Cargo Train ¿Vale? A ver si sale por este camino O por dónde Y yo diría Del Cargo Train No puede ser Que me vayan a dejar ahora Un drop de estos Pues no sé dónde lo ha tirado El drop Ojo, ojo, ojo Policía, ¿eh? Cuidado Cuidado Que el Cargo Train Me parece a mí Que no tiene ningún vagón rojo Para robar, ¿eh? Ni uno Ni uno What? Vale, voy a hacer una cosa Porque he visto a la policía Cambio de planes Repentino y rápido Y me voy a ir Vale, un momento Iba a decir Me voy a ir a por armas Pero es que voy a ir primero A por el helicóptero, ¿vale? Para poder ir a la planta Nuclear y robar Uf Que también A ver Iba a decir una cosa Pero mejor todavía no Iba a decir También Pues no sé A ver, en la Season 3 Lo que se viene Yo creo que en la Season 3 Se viene Pues Yo sí tengo que decir un día No sé si decir el 21 No sé por qué Bueno, en realidad Sí que sé por qué digo el 21 No sé si opinaréis igual que yo Pero es que el 21 Digamos que oficialmente Entra el verano Lo que viene siendo al menos En la zona de España Europa y todo esto, ¿vale? Entra el 21 Pues el verano De forma oficial También para México Si no me equivoco Entonces yo creo que lo que van a hacer Es lo siguiente Que el día 21 Que entra el verano Van a meter la actualización Porque encima en el aeropuerto Pone Summer 2019 ¿No? Yo creo que cuadra, ¿verdad? Summer 2019 Verano 2019 Van a meter la actualización Con los cazas Y todo eso Y creo que es lo siguiente Que se viene No sé si estaréis de acuerdo Si no estaréis de acuerdo Si locazo manco Pero... No sé, dejadlo en comentarios Ya sé que ahora van a ser locazo manco Yo también os quiero, ¿eh? Os quiero mucho ¡Uop! Vosotros a vuestra manera Y yo a la mía Yo os quiero mucho Ahí en forma de Saiyan Dándoos cariño Vosotros me queréis mucho Diciéndome manco Dándome cariño Vale Vale Un momento A ver, sí Por aquí Por aquí Muy bien, locazo Muy bien Muy bien Acariciar la cabeza Acariciarse la cabeza Muy bien, locazo Muy bien Más caricias en la cabeza Cual niño tontito Ha sabido hacerlo rápido A la primera Ole Bueno, rápido Muy bien, locazo Muy bien El niño sigue siendo tonto Mira, mira cómo mola la cueva esa Con la forma ahí de lagarto Con los dientes El niño ha hecho eso bien Pero el niño se ha estampado con el árbol Y se ha quedado ahí pillado un poco Para perder uranio Para que me dé menos valor Y porque sigo volando para allá Tengo que ir para allá Ay Oye, ¿dónde está el maletín? Ahora voy a buscar el maletín Como que el banco está abierto No tengo tarjeta Se siente No tengo tarjeta Es lo que hay Mirad el maletín de ahí abajo Ahora, mírame Aquí ¿Veis el maletín aquí abajo? Detrás de la... Mira Ahora desaparece No sé por qué Se les ha quedado bugueado eso Es un bug muy bug Por cierto Yo me he parado a enseñaros eso En vez de entregar el uranio rápido Y enseñaroslo después Bueno 4.800 5.760 son Vale Un momento Mmm Locazo Aquí hay armas Coge armas Equípate hijo Equípate que después te pilla la poli Te quejas Y no vas equipado A ver Que digo una cosa, eh Yo me quejo siempre ¿Por qué? Porque Eso es poco contradictorio, ¿vale? Como que yo soy Muy competitivo Pero Eh... No me gustan los juegos competitivos Excepto el fifita Jeje A ver Soy competitivo ¡Hombre! Un saiyan ¿Quién eres? Eh... EmicraftGamer Un saludito compañero Esa camiseta to' chula Vale, súbete Y vamos para allá Soy, digamos, competitivo Del rollo de que No me gusta perder Ni a las canicas No me gusta perder a nada O sea, no me gusta perder Absolutamente a nada, ¿vale? Pero luego a la vez Eh... Digamos que los juegos competitivos Que hay Por ejemplo Cuando Hemos jugado Minecraft PvP O hemos jugado alguna cosa No me gusta No me gusta el PvP No me gusta Pero es que ya no me gusta Por la comunidad Básicamente Es que ha llegado un punto Que no me gusta Únicamente por la comunidad Tan... Tóxica Que hay Gracias por mantener abierto Alan Gamer Un saludo compañero ¿Habéis entrado? Sí Vale, pues vamos a darle Que si no entran los policías Y nos pillan Pues no me gusta Por eso, básicamente Porque por ejemplo, ¿vale? Os digo algo Eh... He puesto el ejemplo de Minecraft ¿Vale? En PvP Pues, por ejemplo ¿Qué pasa? Que tú si en Minecraft En PvP eras bueno Peleabas, peleabas, peleabas Y te insultaban Que has tenido suerte Que no sé qué Que no sé cuántos ¿Qué tal? Que... Buah, te decían de todo Te ponían a parir, ¿vale? Y si eras malo en PvP Y perdías Ah, qué malo eres Ah, dedícate al survival No sé qué Vete a hacerte una casita Vamos a ver Si soy bueno Y te he ganado Eh... También influye la suerte La victoria Y la derrota Te callas Y echamos otra pelea Y a ver si me ganas Ya está No sé, así Y si me ganas Pues bueno, enhorabuena Ha sido mejor que yo Ya está No me empieces a insultar Y decirme que me vaya a hacerme Casitas al creativo Entonces, por ese tipo de comunidad Por ese tipo de gente Que encima Minecraft PvP Que ha sido el ejemplo Es muchísima Por eso no me... ¿No? No me gustan temas así de Minecraft PvP y tal ¿Sabéis? Y mira que yo he jugado A Skyward Muchísimo Estoy a punto de morir He jugado muchísimo A Skyward He ganado muchas partidas A Skyward A Team Skyward He ganado muchísimas partidas Pero cuando digo muchísimas Os digo que son muchas Y podría haber seguido jugando Y ganando partidas Pero es que no Ya no me apetecía Entonces Por eso a mí este tipo de juegos No me gustan Uy, cuidado que este Un toque más Y caigo, eh, creo Buah, chaval Es que sé que me voy a dar ese toque ¡Oh! ¡Oh! Mira, no me he dado el milagro, eh Para que veáis Que no soy cobarde Que yo soy un valiente Que yo salgo Pase lo que pase ¡Qué susto me has pegado! Ostras, he saltado Y todo directamente Del susto que me he pegado Están esperando el helicóptero En vez de haber entrado a robar ¿En serio? A ver, subí, chicos Subí ¡Uy, corre, corre! Sí, sí, subí, subí ¿Qué está el tren ahí? ¿De qué es el tren? El cargo train Este tren sí que tiene Vagón rojo ¡Una! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! No podemos tardar más Que si no, no podemos robar, eh Vale 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 Y Un vale más Perfecto Dime que está abierto Sí No voy a robar nada, eh Prácticamente aquí Mirad dónde estamos Hombre, sí 1500 Intentaremos que sean 2000 Sí que me puedo llevar Al menos, ¿no? Hmm Ay, chicos El calor que viene Ya estoy grabando Y noto calorcita Y no me gusta Muchos diréis Ostras, locazos, sí Que venimos de invierno Y queremos calorcita O muchos me diréis Locazo O no Yo quiero calorcita O sea, porque vais al invierno O sea, la calorcita Se os está yendo Y queréis calorcita Yo os digo una cosa ¿Qué os parece hacer lo siguiente? Algunos de vosotros, ¿vale? Que tenga una casita con sitio Que le sobre una habitación así bien Para poder poner mis cosas en mi ordenador y tal Para seguir grabando, ¿vale? Hacemos un intercambio Como en el colegio antiguamente Hacemos un intercambio, ¿vale? Cuando aquí en España venga el verano Yo me voy para Sudamérica, ¿vale? A un país cada año A uno distinto ¿Vale? Y así yo tengo invierno En España Y cuando en España viene el verano Me voy a Latinoamérica Que tengo invierno Y tengo invierno todo el año Y al revés Y cuando en España venga el invierno Pues me vuelvo a España Y así ¿Qué os parece? No sé, ¿quién se ofrece? Oye Hacer unos intercambios ahí todo guays No sé Yo de momento sé Que me ofrezco a terminar el vídeo, chicos Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Darle mucho apoyo En mi craft ahí Con el traje que le queda todo guapo Es un sexy de la vida Mira lo que bonito que le queda ahí A ver Perfecto que te queda Y nada Mucha suerte para el sorteito Pronto vamos a dar el primer ganador Así que participad a tope Nos vemos en los siguientes vídeos Chao, chao